Desde ti, busque en mi cuerpo falsa felicidad Perdiendo la noción del bien y del mal Que era mentira y verdad Y ahora si tú no estás conmigo, no como, no vuelvo Buenos días, buenos días a toda la gente bochófila Así arrancamos, como cada miércoles Este micro de bochas Dedicado a toda la familia bochófila Estamos transmitiendo a través de la 105.1 Y por Facebook Live Las bochas carollas Arrancamos este micro saludando a un bochófilo Que cumpleaños, así es Para Pedro Farías, un saludito grande Que es el cumpleaños hoy Así que, Pedrito, que pases un feliz cumple Rodeado de tus seres queridos, eh A disfrutar y bueno, espero la coca algún día O el vinito con coca, eh Saludamos también a la gente que se va conectando Marcillo Alarcón, Diego Ladner, Ramón Alberto Acosta Gracias por seguirnos a través de la aplicación del Facebook Live Vamos a comentar un poquito acerca de los resultados del pasado fin de semana Donde la noticia importante para nuestra asociación Es que el jugador Pablo Apes Ganó el fin de semana el torneo especial de Unión de Honcativo Donde participaron los mejores 16 jugadores del país Zapata, Prieto, Antivero, entre otros De esta manera, perdón El oriundo de Luque Actualmente en Deportivo Sin Zacate Suma un nuevo título en su vitrina Que lo coloca como uno de los jugadores más ganadores de nuestro país En los últimos 15 años Podemos encontrar la inolvidable pareja Que formó con Marcelo Zapallito Arzuaga O el trío con Arzuaga y Meana Representando al club Guayaquil de Córdoba Hoy comparte equipo con el más grande del momento Nicolás Preto El fin de semana en el especial de Honcativo Le ganó la final a Pascual Ramírez de Río Cuarto En la última mano espectacular Donde el marcador estaba 11 a 11 Y luego de tres certeros bochazos Acusó los cuatro puntos que necesitaba Para obtener el título de campeón Bueno, felicitaciones A Apes, Pablo Apes Ganador de este especial Que se disputó en la ciudad de Honcativo Más precisamente en el Club Unión de Honcativo Saludito grande, felicitaciones Por, bueno, este especial obtenido Y a todos los que participaron Qué lindos que son los especiales, ¿no? Ves, una calidad impresionante De los bochófilos que disputan este torneo Como quisiera que estés conmigo Y ser de todos tu mejor amigo Poder robarte de la boca un beso Y acariciarte con tanto deseo Unirnos hasta lograr más ¡Vamos, dos! Abrázame, mi amor Abrázame, te lo pido No puedo seguir así Me muero sin tu cariño Recorriendo también los torneos Lorenzatti, 15 a 14 en la final Dice el título Que estamos comentando Que aparece en el diario digital De información bochófila Mundo Bochas Para todos los interesados Que quieran seguir las noticias También vía web, online O a través del buscador Pueden buscar allí Mundo Bochas El diario digital de la información bochófila También estarán colgando Toda la información acerca de este deporte Se jugó este domingo En el Club Estudiante de San Francisco Un torneo individual Para primera y segunda categoría Y por duplas para tercera categoría Donde participaron 36 jugadores en primera 63 en segunda Y 74 binomios en tercera Muy bien, muy bien La gente sigue jugando Eso es lo importante Que se siga jugando, practicando Y así difundiendo este deporte En la primera categoría El primer puesto quedó Gerardo Lorenzati De Antártida Argentina De San Francisco Segundo puesto Amar Serrano De Atlético Ceres Unión Y tercer puesto Gastón de Marco De Cultural La Paquita Segunda categoría Primer puesto Gustavo Arredondo De Iturraspe De San Francisco Segundo puesto Brian Graberbarter De Juventud De Felicia Tercer puesto Ariel Sucheli De San Isidro De Porteña Tercera categoría Primer puesto Benur de Rafaela Morela Triberio Y Lautaro Suárez Segundo puesto San Lorenzo De San Francisco Nicolás Mateo Nicolás Mateo Y Diego Paire Tercer puesto Centro Social De Berikman Néstor Peralta Y Jesús Gutiérrez Ahí estaban Los resultados De este campeonato Espectacular Campeonato En Estudiantes De San Francisco Quiero recordar Que ahí Se está disputando En el Club Agrario Un campeonato nocturno Los días martes Y miércoles A partir de las 21 horas Comienza Este campeonato nocturno Donde bueno Tuvimos la suerte De tener 24 parejas Inscritas Que están Participando De este torneo Se juega martes Y miércoles Como lo decimos Siempre tenemos Ahí los choris Alguna vez Cocina Tutuca Otra vez Cocina Chalpe Alguna vez Cocino Luque También Me tocó Alguna vez Cocinar a mí Así que entre todos Allí Cocinamos unos ricos choris Y disfrutamos De las bochas Este campeonato nocturno Donde bueno Juegan parejas Formadas también Por mujeres Niños Así que bueno Esta noche Continúa a partir De las 21 horas A todos Invitarlos A que se lleguen Al Club Agrario A ver De estos partidos Que se juegan Por la noche Bien La violeta Colonia Carolla Para el flaco La catorce Para el araña Mi Dios Castigará Tu falsedad Y ya verás Que llorarás Igual, igual Igual que soy No, 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 no No quiero oír Una palabra Otro torneo Otro torneo Que se llevó a cabo El pasado fin de semana Fue un torneo individual Y tercetos En Río Tercero Organizado por el Club Deportivo y Social Central Norte Asociación de Río Tercero Equipos en criptos 34 en primer individual Y 36 en 4 puntos Tercetos Un total de 70 Muy bien Buen número Para este campeonato En la ciudad De Río Tercero Las clasificaciones Quedaron de la siguiente manera Primera categoría Individual Primer puesto Juan Lozano De Social y Deportivo Vialet Massé Segundo puesto César Brondino De Deportivo y Social Central Norte De Río Tercero Tercer puesto Sergio Blegio De Círculo Bochófilo Sociedad Italiana De Río Tercero En la categoría Cuatro puntos Tercetos Primer puesto Juan Pablo Pese Maiko Molina Nicolás Muñoz De Atlético Independiente De Hernando Segundo puesto Franco Bustos Rodrigo Salvatori David Verdiccio De Independiente Deportivo Social Club de Oliva Tercer puesto Hugo Guiusano Bernardo Bogaret Juan Müller De Deportivo Los Chañares De James Craig Ahí estaba Este torneo Individual Y tercetos De Río Tercero Toda la información Bochófila Todos los resultados De el pasado Fin de semana No serás Tu eres letra Y yo la poesía Que ya nadie Podrá comprender No serás No serás La primera mujer Que me olvide Aunque siempre estarás En mi mente Como aquello que ya no se olvida Nunca más No serás No serás La que un día me olvide Sus sueños Y que olvide que yo soy tu dueño Como un pángaro Como un pángaro Que haces unido Y se va a volar Saluditos para Daniel Saluditos para Daniel Tomi Muy bueno el programa Abrazo Gracias Daniel Saluditos también para vos Gracias por seguirnos Pablo Barrio Nuevo Un saludito grande para Pableto La gente de Sin Sacate Ahí presente Saludamos a la gente De Vicente Agüero Porque este domingo Se viene el torneo Esportivo Vicente Agüero El denominado Torneo Vendimia El famoso torneo Vendimia Se va a estar jugando En Vicente Agüero Este domingo 24 de marzo Modalidad Terceto Cinco puntos Con un saludito grande Para Quiquino Para la Nilda Para el Sebastián Ardiles Y a todos los chicos De la escuelita De Vicente Agüero Que van a estar participando Seguramente de este campeonato Que se sortea este viernes 22 de marzo Vamos a jugar Todos Todos Voy a pasar algunos teléfonos Por si se quieren contactar 0-3-5-2-5-15-46-28-24 O 0-3-5-1-15-62-59-0-17 Se pueden anotar allí Para este campeonato Torneo Vendimia De Vicente Agüero Tercetos Cinco puntos La inscripción Tiene un costo De 1200 pesos El primer puesto Así que serán 12.000 pesos Lindo campeonato Lindo campeonato Para la gente De Vicente Agüero Un saludito Para todos Los que hacen Allí Posible Que las bochas Sigan En esta localidad Para toda la comisión Para los padres De la escuelita Que siempre están Colaborando A todos ellos Y a todos los de la comisión Que forman parte De esta hermosa comisión Saludito grande Mi gran amor Esta canción es para ti Esta canción es para ti Mi gran amor ¡Ey! ¡Bravo! A los que les gusta La lectura Pueden buscar En internet Y poner De la siguiente manera Una bocha De historia Por Anita Martínez Y allí Se van a encontrar Con Una especie De relato Donde cuenta La realidad Bochofila Que esto fue escrito Ya hace tiempo De la poca difusión Que tienen Las bochas ¿No? A nivel Tanto A lo que fue A lo que respecta Con la televisión Con la radio Y con todos los medios En internet En internet En internet Una bocha De historia Por Anita Martínez Recomendada Tenemos a José De su tierra De su tierra De su tierra natal Por seguir Por seguir Este deporte También Difundiéndolo A su manera ¿No? Porque yo creo Que en cada lugar En cada pueblo En cada ciudad Se difunde Lo que pasa Es que A través De la provincia O de la nación No tiene Mucha difusión Este deporte Que bueno Habrá que trabajar Con ese aspecto ¿No? A tener en cuenta Nos vamos Nos vamos Esto ha sido todo Por hoy Quiero recordar Que este domingo Torneo esportivo Vicente Agüero Aquí en nuestra asociación El torneo El famoso Torneo Vendimia Los invitamos A todos Los que nos están Escuchando Nos están viendo A venir a participar De este torneo A pasar un domingo En familia Con la familia Bochófila Vamos a ver A ver si podemos A ver si podemos Llegarnos Este domingo Que viene Que viene Que me cuento Loco Bochófila Hoy te gritan Mía Bochófila Hoy te estoy Del coco Bochófila Que voy a morir Bochófila Y arriba Las manitas Bochófila 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 Gracias.